hola cómo están el día de hoy vamos a hacer algo súper hiper mega fácil vamos a abrir una fábrica mi casa y vamos a tener ropa vamos a hacerla batik como la que está de moda en tiktok la que usa charlie la que usan todos va a ser mi ropa así que esto se va a llamar la batik manía bueno me salió bien ese nombre pero antes quería decirte que si querés probar esto y si te surge alguna duda yo estoy disponible 24 7 en ministra te voy a responder todas las preguntas que tengas o si me querés escribir yo te voy a responder así que anda a seguirme instante y escribirme tu duda por qué porque youtube youtube me borró los comentarios del vídeo qué onda youtube no sé de la nada me dijo no quiero que tengas comentarios así que escribirme por instante porque es la única manera que podemos tener contacto usted ya sabe lo que voy a hacer te dije que era fácil pero no te dije o sea que necesitas así que anotate porque esto es una papita necesitamos gomitas elásticas de estas chicos las gomitas después necesitamos anilina de todos los colores de los colores que quieran donde se compra la anilina en las ferreterías viste donde tu papá va a comprar un tornillito ahí le dicen anilina ok y bueno yo acá yo me compré los colores que quería para tener mi ropa y después necesitan agua y después necesitan todo lo que tengan en su ropero que no quieran usar eso mira yo acá agarré una remera blanca que estaba re vieja entonces dije latino agarré un buzo que ya me aburrió y ahora un almohadón chicos un almohadón para tener cualquiera pero viste me gustó y medias y medias chicos yo ando en cuarentena todos los días en mes así que dije medias con anda así que eso vamos a empezar ahí estoy emocionada ahora ya que tengo dos colores que están preciosos y acá ahora este vamos a echar negro porque negro porque yo quiero no mentira porque este uso es como que no sé es como medio oscuro y tiene medio negro entonces no se va a notar mucho así que en este uso lo voy a transformar en este echamos acá lo abrimos y le es que cool bueno vamos a revolver todo ahí que no quede ningún grumo y así todos los colores que quieran se los dejo preparadito porque si no media hora después la pido seguida después el delantal así no me mancho con nada porque esto toca mi ropa y me mancho toda y ya los termine todos los colores quedaron muy bien ahora aparecen oscuros pero después cuando laves la ropa y todo eso va a quedar perfecto bueno vamos a empezar con el primer uso hay muchas formas para hacer esto el batik podés hacerlo no bueno hay muchas formas si ustedes las quieren y quieren saber una me la preguntan por el instagram y yo les paso un archivo que tengo con todas las formas que pueden hacer esta ropa y me dicen jazmín pasame cómo puedo hacer esto yo te lo paso de buena onda te lo paso te lo regalo bueno mira esto que vamos a hacer es simple primero hacen como que arrugan la remera le hacen vueltas raras así la arrugan toda y latan con gomitas y chicos suena raro pero eso sí o sea yo si las creas que necesito me vas a decir que no es así la ventana bueno y lo van atando y le dan doble vuelta a las gomitas así se marca bien bueno miren hay una vuelta hay dos y le ponen por todas partes bueno y vamos a agarrar otra lo doblan bien chicos si no 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 tiene mucha gracia y no va a salir muy batik bueno ahí aunque no es que les queda un mamarracho así tipo así ahora calate esto porque tienen un cosito como estas del de la manchonesa todo eso sería genial ponen el color y ya empiezan o si no pueden usar una cochera sopera pero yo como soy medio torpe uso esto así no cualquier desastre pasan ahí muy bien con cuidado vamos a empezar a hacer el buzo lo voy a poner acá arriba si no es muy chastre vamos a empezar a tirarle así ay dios mío todo 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 bien ok ahí dejamos algunos en blanco sigamos haciendo así como te pinte ok miren yo acá vamos a llenar esto lo tenemos bien acá dejamos el espacio en blanco lo tenemos acá chicos bueno ahí ustedes van midiendo si quieren que el uso tenga más blanco que negro van poniendo menos o más así yo quiero en este caso que tenga más negro que blanco y ahora vamos a darle vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado así nomás chicos esto es así al tuntuntán ar bueno ahí vamos a pintar un poquito acá prenda número uno acá está vamos a esperar vamos a dejar acá reposar 45 minutos bueno una vez que estamos vamos a ir vamos a acá desde la otra reposando y vamos a ir con la remera esta es la que más tengo ganas de hacerla miren fácil agarran un tenedor así cualquiera lo clavan en el medio y van girando como un fideito así muy bien muy prolijo y después acompañan con la mano así que acá es más 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 cheto vieron poniendo las gomitas como hicimos antes chicos esto es una papa es pim pum pan y ya está la remera o sea no lo puedo creer esto está buenardo yo la agarraría o sea la agarran una remera su mamá y se la transforman mira mamá te compré una nueva remera bueno y ahí lo enrollan bien chicos bueno esta la vamos a poner rosa y celeste así que vamos a empezar vamos a hacerlo a cucharita este este no es ninguna de nada así a cucharita chicos fácil la mancha bien de celeste chicos está tan concentrada que no hable antes bueno ahí le echan de una dale jazmín y no lo voy a ir a tapar todo azul así queda más lindo y después le voy a poner el rosa cuando se mezcle va a quedar también violeta así que van a quedar como tres colores creo bueno ahí lo manchó un poquito y acá arriba otro poquito y ahí ya lo manchita no 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 chicos este vídeo no me digan que no soy épica chicos les enseñé ser algo que no sabía además en instra les voy a responder todas sus dudas bueno ahí ya creo que está esto es una papa listo ahí number 2 check mira vamos a ponerla acá también a esperar hay no le hay chicos no pasó nada tengo la esperanza y esto va a quedar perfecto de otro 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 ahora medias le vamos a echar el amarillo a ver que si no chicos agarre todo bueno no le importa dos medias y listo yo ya no puedo creer que está haciendo medios o sea no 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 sé ahora vamos a hacerlo rosa y amarillo técnica guala ahora miren mitad rosa la mancha bien chico no viste ahí lo hundimos mitad amarillo no 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 qué épica bueno y hacemos lo mismo que la otra mitad amarillo miren lo damos vuelta mitad rosa a no 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 calate las medias que me salen de acá no 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 apreciate esto no amigo no soy de copa con mi mini fábrica chido no 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 esto es épico querés una prenda de ropa dale vení te paso la direc no mentira no 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 pero está muy bueno chicos lo tienen que intentar pregúntanme todo por instar aunque yo ya soy una experta en esto o sea experta quiero si me quedan bien estas medias y ustedes quieren un par de medias nuevas tipo originales sería un honor de verdad regalárselas a alguien las medias no las usé tranquilo así que me administra me escribe quiero medios y mira yo te regalo todo la verdad es que sería un honor que las nuevas las medias estaban nuevitas no las usé obviamente las tengo acá en este caso porque son nuevas les juro así que si ustedes quieren trancas sin miedo pregúnteme yo se las regalo o qué onda si hacemos viral mis medias en tick tock pero me seguís en tick tock me parece que no anda a seguirme ya o sea amigo que esperas o sea yo estoy esperando acá la ropa vos mientras esperas y anda a seguirme y a youtube ahí tratan todas las redes y listo yo estaba acá dejé reposar todo acá me hice unas medias nuevas porque me parecieron re chico la verdad que sí y ahora bueno vamos a esperar cuarenta y cinco minutos la metemos al ropa y ya quedan facherita no a re cha 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 chón llegó el momento la verdad vamos a mojarlo hay que miedo chicos como habrá quedado esto bueno lo mojamos bien tiene que salir todo el exceso de negro ar ok ahí lo mojamos bien y chicos como habrá quedado yo creo que éste va a quedar piola yo creo que éste queda piola ok ahí así voy a seguir mojándolo hay chicos que miedo yo creo que queda en mi entero que hace dar y va a ser mi prenda favorita bueno esto ya está ya no tira nada neguero ya veo que me agarra la batik manía a re que quiero poner todo batik porque esto me queda bien bueno no sé vamos a empezar a sacar las gomitas antes no voy a ocurrir así el momento donde vamos a ver el resultado vamos a ir cortando las gomitas se las voy a ir sacando ok ahí hay chicos espero que me quede bien no 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 les juro que me agarra una fábrica grande ay ya bueno dale ahí ay dale dale espero que quede ay chicos estoy emocionada esto no saben estoy llorando ok esta gomita ahí ay no 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 lo quiero ver todo ahí no veo nada mentira ok dale mi amor bueno ahí sale cada uno voy a abrir a ver no no amigo no me digan que esto no lo ven en un parchero de un local y lo compran amigo lo hice lo amo mi gusto favorito épico gente quiero ahora hacer todo vale que quedó épico ahora la primera vamos a ver como quedó la primera chicos yo no puedo creer o sea sabía que me iba a quedar bien pero tampoco tan y ahí hago la segunda siento que esto va a quedar muy bien chicos momento de la verdad ahí estoy también filmando para tiktok a ver como queda esta no no madre mía madre épica miren 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 quedó buenísima quedó buenísima chicos yo no me creo ah bueno mirá amigos o sea es re fácil y mirá quedó re piola miren como terminó este me saqué el delantal el bus o todo porque entré en calor ahora mi hermana me pidió que me ha dado una mis amigas así que ahí estoy haciendo volviendo a hacer la fábrica chicos sí ahora es mi trabajo acá tengo un parchero miren son las etapas ok después las paso al ender buenísima chicos o sea épico bueno me despido de este video las medias las voy a estar mostrando en instagram así que andá a seguirme para ver como quedaron que seguro van a quedar muy buenas bueno un beso muy muy grande los quiero mucho no se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes que van a estar apareciendo por acá chao chao